En mi caso, es un voto de protesta. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, congresista de la República, se encuentra con nosotros en la comunicación para hablar no sobre Navidad, sino lo que podría pasar en estas fechas de Navidad y de fin de año en el aspecto político de nuestro país con un tema de vacancia presidencial o suspensión del cargo del presidente de la República. Congresista Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Exitosa. Un saludo a través de ustedes a todo el país. Gracias, parlamentario. Gualdemar Sarrón, Margot Palacio, Isabel Reyes y usted votaron a favor de la admisión a la moción de vacancia. ¿A qué se debe este voto? Bueno, en realidad el voto viene de un acuerdo de bancada, ¿no? Pero que en medio de la votación, circunstancialmente, algo sucedió ahí y muchos cambiaron su voto a rojo y algunos por abstención, ¿no? Eso. Y complementariamente, en mi caso, es un voto de protesta porque hace buen tiempo percibimos en la región de Puno que el Ejecutivo no está cumpliendo con mi región. Entonces, yo podría sintetizar en esas dos variables mi respuesta. Y, bueno, ya se dieron las cosas, vuelta y página. Sin embargo, en el mismo acuerdo de la noche del día viernes, en el local del partido, también se definió que la votación del día 12 debió ser, pero con esta actitud para nosotros autoritaria de la mesa directiva, bueno, se adelantó para el día 7, ¿no? Vamos a votar en contra de la vacancia. Ya, pero exactamente, ¿por qué votar a favor de la admisión del debate y en contra de la vacancia, congresista? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Para qué admites una moción de vacancia para que se la debatas y ya de plano sabes que vas a votar en contra? En realidad, la admisión es una formalidad, ¿no? Es un tema de forma, en tanto la votación del miércoles va a ser un tema del fondo, de la moción de vacancia, ¿no? En realidad, si podemos desarrollarla, la idea es que el voto es una llamada de atención, una alerta, ¿no? Una postura respecto a que requerimos que el presidente de la República esclarezca, ¿no? De propia voz, con su presencia en el Pleno del Congreso sobre las imputaciones, las especulaciones, los emplazamientos que le vienen haciendo hace buen tiempo y que nos generan en realidad una serie de preocupaciones. Y en razón de que nosotros no podemos tener un contacto directo con el presidente, tanto nosotros como partido, como bancada, nuestros dirigentes, autoridades que piden que podamos contactar con el presidente a alguna audiencia, siempre somos rechazados, desviados. Señor Cruz, pero sus dos colegas están en el gabinete. Hablo de Kelly Porto Latino y de Silvana Robles. Ellas no pueden ser el vehículo para el diálogo. Ustedes van a ir, supongo yo, a esta reunión que ha solicitado la primera. Betty Chávez. Bueno, ellas están en ambos ministerios por decisiones personales. No son propuestas de la bancada, tampoco del partido. Lo cual respetamos, desde luego. Respecto al tema de la concurrencia a la reunión con la Premier, también en la reunión del pasado viernes, orgánicamente se decidió no asistir a esta reunión. Ya, ahí quedó mucho más confundido, congresista Cruz, porque usted dice, bueno, es un tema de formalidad haber votado para que se admita debate la moción de vacancia, pero que de plano vamos a rechazarla cuando se vote el próximo miércoles 7. Pero también nos acaba de decir que no van a acudir a la reunión con Betty Chávez, porque entiendo que no la consideran la más idónea para que sea al frente de ese cargo en la PCM. Y también acaba de mencionar que esperan que el presidente pueda esclarecer las imputaciones gravísimas que hay en su contra. Pero si esperan que el presidente esclarezca esas imputaciones, ¿cómo es que ustedes se acerraron filas diciendo que van a votar en contra de la vacancia, sin que el presidente aún haya concurrido? Bueno, queremos generar su presencia porque el Congreso tiene una incoherencia respecto a la convocatoria de ministros, en este caso del presidente, porque allí se dice que el juicio es político, que no es jurídico. Pero, sin embargo, ustedes van a ver que siempre se convoca a un abogado. Entonces, si la defensa tiene que ser política, si las imputaciones son políticas, ¿por qué convocan a un abogado? Para que vean la constitucionalidad del proceso, los argumentos que están poniendo dentro de ese marco. Sin embargo, la incoherencia, perdone, Congresista Cruz, perdóneme que le diga, pero la incoherencia yo noto por su parte, porque hay muchas contradicciones en lo que está mencionando, le reitero. Pero admiten el debate de la moción de vacancia por formalidad. Luego dice usted que quieren que el presidente esclarezca lo que están imputándole a él, pero al mismo tiempo nos dice que van a votar en contra de la vacancia, pero según no lo escuchan al presidente. Y también no comparten que Betsy Chávez está al frente de la PCM y, por lo tanto, no van a concurrir a esta reunión. O sea, ¿cuál es la línea exacta que políticamente está marcando Perú Libre como bancada en estos momentos? Claro, nosotros no vamos por vacancia ni por cierre del Congreso. Eso es para ponerlo titular. Sin embargo, los escenarios, antes, durante, después, son propios de la decisión de la bancada. Yo quisiera que parte usted su análisis de ahí, porque usted puede tener una interpretación muy particular, pero esto ha pasado por un debate incluso bastante prolongado, varias horas hemos demorado en el debate el viernes por la noche y luego se tomó esa decisión. Y eso es lo que yo en este momento estoy transmitiéndole en mi condición de vocero, porque a mí mismo me ha extrañado el cambio de los votos y luego usted efectivamente está advirtiendo aparentemente unas incoherencias. Pero yo como vocero tenía que asumir con firmeza la decisión que se tomó en el acuerdo. Entonces, los temas internos ya lo veremos posteriormente en otro espacio interno, precisamente, ¿no? Señor Cruz. ¿Puede generar alguna...? Sí, sí, sí. A ver, eso genera suspicacia. ¿No será que Perú Libre quiere de cierta forma chantajear al presidente Pedro Castillo para decir, hey, en cualquier momento te vacamos, así que vamos a negociar? Porque no es un secreto de que ustedes han tenido poder al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo. Poder que ha sido reemplazado por otros dirigentes de izquierda como, por ejemplo, Bermejo, Oguido, Bellido y ahora Betty Chávez. ¿No será que esa es una llamada de atención al presidente? Negociemos más cuotas de poder, más ministerios, más de nuestra gente participando en el gobierno. No, en realidad... Genera suspicacia, ¿no? Esa actitud. Sí, sí, sí. Son respetables sus suspicacias, pero en este extremo incluso se abordó ese tema y finalmente se concluyó que no podría haber ninguna condición, ¿no? Si incondicionalmente estamos apoyando hace un buen tiempo, como a ciegas prácticamente, apoyando por una línea ideológica, política, al presidente Castillo en el gobierno, entonces no es que sería en este momento una ocasión para emplazarle un condicionamiento. No seríamos responsables. Entonces no se puede hacer eso. Pero nosotros queremos salir de algo, de un deslinde necesario, porque imagínense que a los hechos, con el tiempo, no habríamos deslindado y no hicimos nada nosotros, y de pronto hemos terminado encubriendo, ¿no es cierto?, una serie de conductas ilícitas. Bueno, el tiempo nos dará la razón en todo caso, para saber que hemos estado equivocados o para saber que hemos estado en lo correcto. Pero, congresista Cruz, ¿y si sienten que han estado encubriendo actitudes ilícitas, ¿no sería lo más prudente votar por una vacancia presidencial? No, no, porque necesitamos precisamente, por ejemplo, escuchar al presidente. Lo que quise decir hace un momento es que el político vaya a defenderse, porque la defensa técnica ni la van a tomar en cuenta las demás bancadas, los que están emplazando la vacancia. Pero yo creo que el presidente sería bueno que vaya. Y el Congreso le garantice un espacio, sobre todo de respeto a su investidura, porque la vez del 28 de julio, la conducta y el comportamiento que tuvo el otro extremo de las bancadas en el Congreso no fue de las buenas morales. Entonces, ahora yo creo que sí, el Congreso debería garantizar, si realmente quieren escuchar, todos quieren escuchar, pero si el presidente no va de repente es justamente por temor a un faltamiento de respeto, ese tipo de cosas. Entonces, queremos... La palabra del presidente es del presidente, muy oficial, creíble. Entonces, queremos escucharlo. A partir de ahí, nosotros asumiremos un gesto de análisis, de reflexión. Señor Cruz, según lo que ha dicho Vladimir Serrón, la solución es regresar a la Carta Magna de 1979. ¿Ustedes van a impulsar algún proceso, algún proyecto de ley sobre esto? No, de manera muy marginal se tocó ese tema esa noche. En realidad no fue parte del análisis. Es una posición, en todo caso, personal del doctor Vladimir Serrón. Bien, doctor Congreso de Cruz. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, parlamentario. No, a ustedes también, y permítanme que este voto también era de protesta. Yo pido que a mi región, por favor, el presidente cumpla con su palabra y algunas promesas incluso de las audiencias descentralizadas que se han hecho. Muy amable, muy buena noche. Bien, buenas noches. Gracias.